Caso número, chicos, no los estamos viendo todos y también estamos variando, ¿verdad, chicos? Entonces, hoy vamos a ver un caso que se parece al caso 3, que es el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad, chicos? Se parece bastante. ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver, vamos a cerrar mi camarita. Si se parece bastante, pero no cumple con las condiciones. Ahorita van a ver ustedes, imaginémonos que tuviera, vamos a ver, x al cuadrado más 5x más 6, ¿ok? Entonces, ¿verdad, chicos? Parece un trinomio, miren. Si ustedes van, pues cumple con la primera condición de un trinomio, que es que tenga 3 términos, ¿verdad? La segunda condición es que ustedes le saquen raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, pero 6 no tiene raíz cuadrada, ¿verdad? Miren, 6 no tiene raíz cuadrada. No hay ningún número que multiplicado por él mismo les dé 6. Esa es la forma de identificar caso número 6, que la segunda prueba no cumple, ¿verdad? O sea, la característica de este caso es que parece trinomio, ¿verdad? Pero no cumple con que ambos términos, con que primer y tercer término tengan raíz cuadrada. ¿Ok? No cumple, ¿verdad? Perdón, ¿saben qué se me fue el título? El título es Trinomio de la Forma, ¿verdad, chicos? Vamos a ver, perdón. Vamos a borrar este plecito. Bueno, quedó puesta esta cosa porque no me deja, ok. No importa, vamos a ver si borro esto. Ahí estamos. Estrinomio de la Forma, x al cuadrado, más bx, más c, ¿ok? Entonces, aparte de eso, aparte de que no cumple con esta, que el primer y tercer término tengan raíz cuadrada, aquí, a este término, al que tenga el x al cuadrado, siempre lo debe de acompañar el número 1, ¿sí? Si tiene otro número, ya no sería. Tiene que ser 1 a puro 2. Si no, ya no es otro caso, ¿ok? Entonces, esas son las dos características que tiene este caso. Vamos a poner el otro. El término con el mayor exponente, siempre debe de acompañarlo el número 1. Y le vamos a poner ahí, no puede ser diferente, ¿ok? Ahí están las dos condicionantes, chicos. ¿Podemos copiar, por favor? Gracias. 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 Ya, profe. Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo borrar, chicos? Sí, profe. ¿Puedo borrar, chicos? Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? En el primer paréntesis voy a colocar el mismo signo del segundo término. ¿Ok? Voy a colocar más. Y en el segundo paréntesis lo que voy a hacer es que voy a agarrar este primer, este signo del segundo con este signo del tercero y los voy a multiplicar. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar. Ahora, me falta buscar acá y acá dos números. ¿Cómo van a hacer esos dos números? Esos dos números se tienen que multiplicar. Al multiplicarse deben de dar el tercer número, ¿sí? El problema es que, por ejemplo, el 6 tiene más de una posibilidad. Entonces, ¿cuál de las posibilidades tomo? ¿Cuál de las posibilidades tomo? Imagínense, para que me dé 6, tengo el 6 por 1 y tengo el 3 por 2, ¿sí? ¿Cuál de las dos opciones tomo? Muy sencillo. Lo que tienen que ver es cómo quedaron los signos aquí en los paréntesis. Si los signos son iguales, tienen que sumar estos dos números, ¿sí? Si los signos quedaron contrarios, tienen que restar estos dos números, ¿ok? Y el resultado, ya sea de la suma o de la resta, me tiene que dar este segundo dato. Entonces, ¿cómo quedaron los dos signos? Iguales, miren, positivo y positivo. Acuérdense que también pueden quedar negativo a negativo y ser iguales. Entonces, como quedaron iguales, se deben de sumar. Y sumados me deben de dar ese segundo término, este de acá. 6 más 1 me da 7. Entonces, ese no es. 3 más 2 me da 5. Entonces, eso significa que la posibilidad o los números son estos dos. 3 y 2. 3 por 2 me da este mismo 6, ¿verdad? Y 3 más 2 me daría 5. Ok, aquí voy a borrar porque no es multiplicados, ¿verdad? Multiplicados dan 6 y 3 por 2 da 6. Pero, y sumados, 3 más 2 me daría 5. ¿Ok? Y entonces, esta es la posibilidad. Estos son los datos que voy a usar. Ahora bien, último tip. El más grande de los dos números es el que se va a colocar en el primer paréntesis. ¿Quién es más grande? El 3. Entonces, aquí voy a colocar 3 y aquí voy a colocar 2. ¿Ok? Y esta sería mi respuesta. ¿Ok? Podemos copiar, chicos, y vamos a hacer otro ejemplo. Yo sé mi respuesta mucho en 15 días. Es el mismo partido de mi record lateralmente. ¿Tienes que que чемод000 cambió la fibraera su imagen? ¿Para cuánto 30? ¿Neaches que paraCre acuerdo 10 más? ¿Textändones pequeños son makinoppos igual? ¿Ey de la norma pequeñas? En rival esta sería el punto mezcla langfristero? Todo esto tiene que hacer más difícil. Y más grande que el resto está … Gracias. 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 ¿Algo vieron, chicos? Sí, profesor. Vamos a borrar. Dejemos de una vez el otro ejercicio. ¿Ok? Dejemos lo copiado, chicos. Ok. Bueno. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente día de clases. Adiós, profe.